Mi parte favorita, el reto Y René las dos, que bellezas, que divinas, que preciosas, que finura la de Honduras Y el día de hoy vamos a jugar, dímelo, con Mímica Y estas hermosuras se pusieron de acuerdo para que yo adivine tres series con su actuación Y recuerden que aquí el verdadero problema es que yo soy muy malo Entonces su reto consiste en hacerme a mí, adivinar Pero nosotras somos muy buenas, así que la vas a tina, super Ok, va, con usted Primera Pose, escribir Camina, modelo Juana de Arco Escribir, James Bond Más No, si es muy malo A ver, escribir A ver, ¿esto qué es? Un Una casa La casa de papel Ay, esta sí Ya ves Y esta porque es mi serie favorita y apenas la acabo de atinar Ok, bien Qué bárbaro Bien, 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 bien Ah, esta es la casa de naipes Muy bien Les confieso algo, yo estaba actuando otra serie que nada que ver, pero Es eso Ok, ahí va otra, ahí va otra, ahí va otra A ver Espera, me voy a poner de acuerdo primero Ok, ya, ahora sí Ok, una, dos, tres Las dos Chichis Es como de modelos No Sin senos no hay paraíso Sí hay paraíso Ah, sí hay paraíso Muy bien Ok Se vale Se vale Técnicamente ya ganaron porque son dos de tres Pero quiero ver la tercera Oigan, sí son muy buenas, eh Sí son muy buenas A ver, la tercera Este Este Auch, vean quién Vean, vean, vean Michelle Epa, aquí estoy Ya me metí en otra historia Ok, la tercera Escribir Pura matanza con ustedes No Letras Yo Ok, ok Entran mucho en personaje estos muchachos A ver, a ver, a ver O podemos decir una palabra A ver, intentémoslo otra vez Ok Escribir Ay, me pisé yo solo Ok Escribir White colors No Es del tipo El estilo Ajá, del estilo Mi máquina de toques Es mi máquina de toques ¿Por qué traes una máquina? ¿Yo? ¿La policía? Ay no, ya, me rindo Pero yo te defiendo Ok Como O sea, ¿qué hacen los que te defienden? Los defensores No, otra palabra Avengers No No sé Más normal, más normal Más Este, las personas que estudiaron para defender a la gente Este Abogados Ajá ¿Cómo te defienden con la madre? No Ay no, ya, me rindo A ver, ¿cuál es? Es otra de abogados Se empieza con Ajá ¿Con qué? Suits Suits Ah, muy bien Pues tú las pediste no tan fácil Muy bien, muy bien Bueno, pues cumplieron su reto porque fue dos de tres Familia, ahorita del dicho Aplausos 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 Aplausos